A pesar del anuncio del cese unilateral del fuego en Cauca, continuaron los ataques. Este departamento ha sido escenario de los más crudos enfrentamientos durante 2012. Iván Serrano. Silvia, los combates han provocado desplazamiento masivo de la población y han dejado decenas de heridos y muertos. A pesar de que para el país supuso un alivio el anuncio del cese del fuego unilateral hecho por las Farc en La Habana, el pasado 20 de noviembre en el Cauca la situación de guerra se mantuvo sin variación. A lo largo del año 2012 la confrontación armada fue constante. Sin embargo, paradójicamente en noviembre y diciembre, después del anuncio de la iniciación de diálogos entre el gobierno y la guerrilla, los enfrentamientos parecieron arreciar y causaron zozobra entre los habitantes del norte del departamento. Fuera de cuantiosos daños a las propiedades y la alteración de la vida cotidiana, que obligó a suspender las actividades de la incipiente banca, el comercio y los centros educativos. Llevan 50 años formando el terror, tienen el manejo del narcotráfico, la marihuana y la coca que les da el combustible para comprar armas. Solo en el municipio de Caloto, más de 300 habitantes tuvieron que abandonar sus residencias y pequeñas parcelas, luego de un ataque perpetrado por las Farc días después de anuncio de cese del fuego. En julio y agosto, fueron igualmente meses de ataques fuertes que atraparon a la población indígena en el fuego cruzado. En julio, mientras líderes del Cabildo, Silia La Calera, de la población de Miranda, se reunían para determinar de qué manera iban a exigirles a los guerrilleros y a los soldados que abandonaran sus territorios para que no los involucraran en la guerra, los combates llegaron hasta el cacerío. Las balas impactaron tres viviendas e incluso al vehículo en que se movilizaba el equipo periodístico de Noticias Uno. En ese ataque, uno de los disparos siguió a Camilo Taquinaz, coordinador de la Guardia Indígena y uno de los líderes naturales de la comunidad. Cuando los jóvenes del Cabildo intentaron auxiliar a su líder, otra ráfaga de disparos cayó cerca de ellos. A pesar de los impactos, los adolescentes de la Guardia siguieron atendiendo a Camilo Taquinaz, quien fue puesto finalmente fuera de peligro. En agosto, unidades del ejército encontraron un video grabado por guerrilleros del sexto frente de la FARC en momentos en que enfrentaban a las fuerzas militares en inmediaciones de la población de Paez, cerca de Calotu. Se ve a los guerrilleros combatiendo a los soldados con fusiles, ametralladoras y lanzagranadas y según el video, los combates se habrían extendido durante más de cinco horas. La situación descrita explica por qué en las encuestas sobre las negociaciones de paz una de las regiones más escépticas es la del Cauca y una de las poblaciones sin manifestaciones de esperanza es la indígena. Por el momento, cuatro mil hombres de la fuerza de tarea Apolo tienen la orden de continuar enfrentando a las FARC en esa zona. La guerrilla, por su lado, ha dicho que a pesar de que esté sentada en la mesa de diálogo continuará confrontando al ejército porque según las condiciones establecidas desde el inicio del proceso, las conversaciones se desarrollarían en medio del conflicto. A principios del 2012, guerrilleros de las FARC se enfrentaron con 20 policías en el Cerro Santa Ana, en el Cauca, cuando los uniformados cuidaban dos antenas de comunicaciones. El comandante Guido Holguín murió en la mitad del ataque. Diana Salinas. Silvia, como un héroe fue calificado al intendente de la policía Guido Holguín. Pese al esfuerzo de la Fuerza Aérea y el Ejército no lograron salvar su vida, pero en audio quedaron registradas sus últimas palabras en medio del fuego. El pasado 20 de enero, guerrilleros del Frente Jacobo Arenas de las FARC atacaron durante 14 horas a la una de la mañana el Cerro Santa Ana, en el Tambo, Cauca, donde había antenas repetidoras custodiadas por una subestación de policía al mando del intendente Guido, que solicitó por radio apoyo a las fuerzas militares en medio de los disparos. De los 18 uniformados que enfrentaron el ataque, solo murió su comandante, el intendente Guido Holguín, lo que habla de su sentido de responsabilidad. Alas Guacho, cabecilla del octavo frente de las FARC, fue el guerrillero que ordenó atacar a los policías que custodiaban el Cerro Santa Ana. Fueron atacados con armas no convencionales, no permitieron el ingreso de estos terroristas y en una coordinación estrecha con la Fuerza Aérea y nuestro Ejército Nacional y nuestros policías, logramos reperir el ataque. El 11 de agosto, en una operación de la Fuerza Aérea y el Ejército, encontraron en zona rural del Tambo, Cauca, al Cid Espardo, alias Perchera, otro de los cabecillas responsables de la muerte del intendente Holguín. La presión sobre esas estructuras va a continuar. Hay unas posibilidades, acogerse a lo que está ofreciendo el gobierno dentro de los marcos de la ley o enfrentar las tropas. Los atacantes de las FARC contra la Fuerza Pública en el Cauca continúan sistemáticamente. Los guerrilleros son dirigidos por Edgar López, alias Pacho Chino, jefe del Comando Conjunto de Occidente, y Carlos Patiño Acosta, alias Carlos Cardoso Ocaliche, jefe de la columna móvil Jacob Arenas. Las operaciones del Ejército han dado algunos resultados. Tuvimos enfrentamientos en el palo, donde se dieron unas bajas importantes a esta estructura del centro frente. El sargento William Capriño, actual comandante de la policía en el Cerro Santa Ana, es el encargado de custodiar las antenas repetidoras, cuyo cuidado le costó la vida al intendente Guido Holguín, que en paz descanse.